Pura Piel Fotodepilación Definitiva Tarifa Plana Unisex Avenida 59 2830 Teléfono 43 3030 Hola, bienvenidos a Pura Piel. Bueno, estamos nuevamente acá con ustedes Esta vez para contarles que Pura Piel Fotodepilación incorporó todo lo que es tratamientos de estética corporal y facial seguimos por supuesto con nuestros tratamientos de depilación definitiva por luz pulsada intensa pero esta vez, bueno, la empresa a partir de las necesidades de la gente y de la estética ha decidido incorporar la más avanzada tecnología en todos estos tratamientos combinamos en una misma sesión aparatología de radiofrecuencia multipolar, lipomodelador y electroestimulación para combinar o hacer tratamientos personalizados y acordes a lo que la paciente necesite Los tratamientos comienzan con 8 sesiones durante un mes, viniendo aproximadamente 2 veces por semana En cada sesión, además de combinar todo lo que es aparatología, la diferente aparatología se combinan técnicas de masajes y una línea en geles y cremas para apoyo domiciliario Combinamos la radiofrecuencia multipolar, el lipomodelador y el electroestimulación para tratamientos de reducción, de tonificación y de modelaje del cuerpo así como también para tratamientos anticelulíticos y en los tratamientos faciales, todo lo que es rejuvenecimiento de la piel arrugas, líneas de expresión, contorno del rostro Purapiel le brinda la seguridad al paciente en cada uno de estos tratamientos con un gabinete médico, el cual asesora permanentemente tanto en los tratamientos de estética como en los tratamientos de depilación definitiva Los esperamos en Purapiel, nuestro centro está en avenida 59, número 2830, entre 64 y 62 donde podrán ser asesorados, también nos pueden llamar al teléfono 43 3030 o obtener más información en nuestra página web que es www.purapielweb.com Bueno, gracias Pura Piel, fotodepilación definitiva, tarifa plana, unisex, avenida 59, 2830 teléfono 43 3030